Saludos nuestros pedidos. Espero que estéis bien, que estéis recogidos, que estéis con vuestros quehaceres, que estéis pasándolo bien, etc. Pero ya sabéis que si lo digo y lo voy a decir muchas veces, por favor, cualquier ayuda es poca. Aquí en Valencia la necesitamos de todas partes, que nos veis de toda España y fuera de España también. Bien, pues si podéis ayudarnos dando visualización, ayudando a enviar material, sobre todo escobas, pañales para niños, agua, lo que sea, por favor, o cualquier ayuda económica por diferentes medios que tenéis, hacerlo. ¿Vale? Que se os agradecerá mucho. ¿Vale? Pues bueno, pues venimos a hablar del octavo episodio de Tulsa King, que si no me acuerdo mal en inglés es New Under Enginement, que se podría traducir como bajo no mandato o algo así, y que, oye, me sigue gustando esto, se está calentando, se está calentando y me sigue gustando. Y sobre todo para mí hay una de las mejores interpretaciones de Stallone para que luego digan que no se ha actuado en este capítulo. Así que vamos a ello. ¡Dentro vídeo! Saludos, tróspedos, snorky, bienvenidos a un snorky vídeo más donde de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y vileza, pero siempre friki. Ya sabéis, la casa de snorky donde caben todos y de todo. Pues vamos a analizar el octavo capítulo, New Under Enginement, o bajo el nuevo mandato, que yo lo he traducido así, porque creo que suena mejor así, y que lo tendréis este miércoles porque nosotros ya lo hemos visto y os vamos a hablar de ello, del octavo capítulo. Bueno, el capítulo empieza con Tyson sentado frente al general, a Woody y a todos, y sobre todo me ha encantado mucho cómo Stallone le mira, esos primeros segundos de le mira fumándose el cigarro, etcétera, y le dice, si esto fuera la mafia que yo conozco estarías muerto, etcétera. Pero como esto no es una mafia, sino esto es una familia, y es lo que quiere decir que cada uno no puede hacer cualquier cosa, que tiene que comunicárselo, si vas a hacer cualquier cosa, tienes que decirlo. Y me parece que está muy bien esa reprimenda que le echa el general, porque claro, eso va a tener unas consecuencias, unas consecuencias que ya se van a ver en la siguiente escena, que es con Beribocua diciendo, otra vez nos han abatido alguien en frente de mi casa, va, no sabe si es Dwight, no sabe si es alguien, creen que sí, etcétera, y decide, y decide, ¿cómo lo decide? ¿y qué va a decidir? Pues a través de una llamada de Chiqui, ¿vale? A través de una llamada de Chiqui, pues deciden, habrá con él y le pregunta a Chiqui, oye, ¿has sido tú? Y dice, no, yo no sé si yo, entonces habrá sido el general Dwight, y Chiqui le responde, pero ¿de verdad crees que has sido tú? Pues si no, ¿quién ha podido ser? O sea, que está así, pero al final decide Beribocua y a por él. Con eso nos da otra escenita en esa parte de reunión, que por una casualidad el FBI lo está investigando y tiene escucha sobre él, y ahí se entera que van a ir a por Dwight Howard. Entonces los federales, los del primero de los capítulos, van al sitio donde está Dwight Howard y le dicen eso, tiene la intención de matarlo. Y ahí empieza bastante cosas que hay buenas en el capítulo. Después nos vamos a encontrar a Armand, ¡puf! Lo de Armand, lo de Armand es una cosa de locos. Primero va a querer hablar con la mujer porque dice, se ha visto que al final, es lo que yo creía que iba a pasar, que se iba a encontrar en medio de una guerra entre Tracer y Dwight. Y claro, Dwight no le hace caso, Tracer tampoco quiere saber nada de él, etc. Y al final termina robándole dinero a Dwight Howard, a punta de pistola, cuando está Woody en el casino. Esa tenemos una consecuencia, pero creo que es un personaje que lo va a pasar mal en el siguiente capítulo o en los siguientes. Por otro lado, vamos a tener a Tracer. Con Tracer, ¡uf! Hay movidas porque la triada, que son los chinos, la triada le va a obligar a Tracer a vender su parte por un contrato de mil dólares. Él se va a oponer, pero lo apuntan a la cabeza con metralletas y con pistolas y al final tiene que ceder. ¿Vale? Tiene que ceder. Y el chino se queda con su parte del negocio. Al mismo tiempo que ocurren estas cosas, o sea, quedó ahí, tiene una reunión con su hija. Y aquí, os lo digo, tiene una reunión con su hija donde le tiene que pedir que se vuelva a mudar, que se vuelva a ir, que vuelva a Nueva York porque no está segura. Y es una de las escenas, o sea, interpretada activamente de Stallone, mejores de esta temporada. Es brutal cómo te puede conmover un tío así. A mí me ha encantado para que luego digan, y me puedes tirar tomates y demás, pero para que luego digan que Stallone, ¿vale? No es actor. Aquí, oye, dentro de lo que hay, funciona muy bien, interpretada activamente, es una de las mejores escenas y te llega al corazón porque es como el ancra de esa parte buena que tiene Dwight, ¿vale? Que tiene el general, esa parte buena, hostia, lo ves aquí, en este momento y funciona, y funciona de maravilla. Al mismo tiempo, Dwight va a decidir que se van a cerrar el sitio de las tropicidades con Buddy, van a cerrar todo, van a tenerlo totalmente cerrado durante una temporada y deciden en ese sentido, ¿vale? ¿Qué más deciros? Pues que hay una escena que mola mucho, ¿vale? Porque nos vamos a Nueva York, ¿vale? Y vamos a ver cómo Vince toma el poder de Nueva York, ¿vale? Toma el poder de Nueva York, echan a Chiqui a un lado las grandes familias porque le recriminan que mandar al general, que es una leyenda, que lo que ha hecho por la familia, mandarlo desterrado a Tulsa, ha sido el mayor error, el mayor error. Y Chiqui se enfada, pero se queda a Vince al mando de la familia de Nueva York por ahora. Y quiere intentar hacer un trato que sea de provecho con él y para ellos, pero sobre todo hacer ese trato con el general. Veremos a ver eso cómo se va. Y sobre todo termina el capítulo, ¿vale? O sea, termina el capítulo con un tracer desesperado, con un tracer desesperado en el que no tiene otra cosa que va a ver y boca. Y dice, tenemos un problema, dice, dice, no, no, lo tienes tú. Dice, ahora mismo no puedo, déjame, estoy a otras cosas. Y ahí es cuando Tracer le dice que el coche bomba que hizo lo hicieron los chinos y que la han dejado sin trabajo. Entonces Perivocua se enfada mucho con él porque dice, pero tú estás imbécil en pocas palabras. ¿Sabes? En la que me has liado en una guerra contra Doi que yo no quería hacer y que me estás obligando a hacer. Entonces se va a quedar ahí todo ese tema. Además vamos a ver a la gente de Doi, a Tyson, etcétera, a preparar armas, sacan un lanzagranada, sacan metralletas, etcétera. O sea que se viene cosa gorda, cosa gorda en ese sentido. Cosas buenas del capítulo. Creo que el tema de familia que mola, este sí me ha molado de la parte, pero creo que es una despedida de la familia de la hija a Nueva York. No sé si volveremos a ver el tema de la hija, si volverá a Tulsa o no en este sentido. Y que yo creo, yo creo que al final, a reañadientes, pero creo que tanto Perivocua, el general y Treser harán un frente común para esta ocasión, harán un frente común para esta ocasión para ir contra los chinos, contra los de la triada. Y yo creo que después resolverán sus cosas de una manera que hay cabos que a lo mejor no tienen que perdonar. Porque claro, lo que ha hecho Perivocua en este capítulo es matar a uno, bueno, herir, porque aquí no sabemos quién muere o quién mata. Pero creo que lo que ha hecho Perivocua es mandar a gente, ya a Tulsa, sin saber cosas, sin saber lo que ha pasado de verdad con Treser y con el coche bomba. Y lo que hace Perivocua es mandar a gente y quieren al compañero de Bodhi, el indiano de la primera parte de la serie. ¿Os acordáis de la primera temporada que hace el negocio con el de las galletas, tal y cual? Que ahora no me acuerdo el nombre. Y está siempre con modo y pues es herido, saca un arma, le disparan, etc. Entonces claro, hay cosas pendientes que ahí se van a quedar. Tenemos que ver cómo se relaciona. Pero yo, mi cosa es que al final, yo creo que esto lo dije, que al final se iban a unir todos contra la triada. Creo que nos va a mostrar un capítulo muy bueno la próxima semana, no esta, que os van a emitir el ocho, sino el de la próxima semana. Creo que si viene un capítulo lleno de emociones, veremos cuántos mueren. Yo creo que gente a la que queremos creo que nos va a abandonar en esta serie. Creo que este capítulo en general actualmente es muy bueno. Se ha centrado en lo que tiene que ser la serie, se ha dejado afuera de la familia, se han centrado en las cosas que tienen que ser en Tulsa King, que eso es muy importante. En los manejes que tiene Duai, cómo conseguir el dinero, cómo está haciendo más grande todo eso. Y vemos Tesfoco, que va a ser Nueva York, y va a ser cómo van a unir estas fuerzas. Si a tres se lo van a dejar fuera, si Beribocua va a firmar la Pipa de la Paz momentáneamente y el general la va a aceptar. Pero creo que si viene capítulo, capítulo grande la próxima semana. Así que nada chicos, lo dejamos aquí. Ya sabéis, darle like, suscribiros, etc. Y ya sabéis que tenemos un sorteo en Twitter para la gente que resida en España o en las Islas Baleares. Pues tenéis un... Sorteamos una película gracias a Divisa y que la tenéis en Twitter. Buscarnos en nuestras redes de Twitter, suscribiros también a Twitter. Y ahí sorteamos también una cosita estos días de una película sobre la que yo, Camperter, se basó para hacer la cosa. Así que nada, lo dejamos aquí, ser buenos, pero con marición. Se os quiere, un beso. ¡Hasta luego!